También entregamos en este momento computadores para que puedan seguir sus labores, así como también entregamos los teléfonos satelitales, entregamos internet, vamos también a instalar 30 zonas digitales en todo San Andrés y Providencia y la idea es que todos los ciudadanos, todas las personas que viven acá, incluyendo también los turistas, puedan tener una buena experiencia en conectividad y como lo hemos dicho, conectividad es equidad. Bueno, mañana nos vamos a ir a Providencia, vamos a estar allá haciendo un recorrido, vamos a ver cómo está también, cómo está entrando el internet, cómo la gente lo está utilizando, cómo las familias se están comunicando ya, porque ya restablecimos el servicio en Providencia y seguiremos trabajando para poder lograr eso que nos propusimos, calidad y un 70% en la isla conectada. Estamos haciendo recorridos para ver cuál es la penetración de cada una de estas estaciones y cómo esta penetración está incidiendo para que el ciudadano sienta que la calidad que hoy se está prestando en la isla sea la que ellos consideren de buena calidad. Sabemos que tenemos retos intensos, pero también estoy muy segura que con el seguimiento semanal vamos a lograr tener no solo 4G, sino el 70% de la isla conectada.